La fotografía subterránea Yo hacía exploración de cavidades y lo que hacíamos era topografiar y hacer un mapa y una descripción de todas las cobas que visitábamos en nuestra zona de exploración. Yo me encargaba un poco también del tema de las fotos. Eran fotos muy básicas con el flash, lo que saliera y poco a poco fui experimentando un poquito más llevando cámaras compactas que dejaban exponerte 15 segundos pintabas un poquito con la luz a ver qué sale y así poquito a poco fui evolucionando empecé a meter la cámara reflex en las cuevas que es una auténtica locura meter una cámara reflex en una cueva porque es muy probable que salga sin ella y había un grupo que se llamaba Espeliofoto que bueno, era una barbaridad yo cuando veía lo de Espeliofoto era una pasada y poco a poco tuve la suerte de entrar en ese grupo y formar parte de ellos y además como fotógrafo. Ahora mismo en Espeliofoto colaboramos con diversas marcas con Peli, que trabaja con frontales, maletas estancas Rovisa, que es de iluminación, Nitecor, que es de iluminación también y también hacemos colaboraciones con Canon. En septiembre hacemos un congreso internacional de fotografía nocturna en el norte de Burgos y estos son parte de los patrocinadores. Bueno, el equipo que yo utilizo mira, el equipo que yo utilizo para... antes os voy a poner el vídeo, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, tengo tres vídeos no los voy a poner todos seguidos porque sería igual un poco pesado os voy a poner primero uno de fotografía nocturna para que veáis un poco lo que hago, ¿no? mi trabajo y después os pongo el uno de fotografía subterránea para que veáis un poquito de qué va la cosa. Aquí está. ¡Gracias! 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 de montaña. A ver si se vuelve a poner esto otra vez, que esa es otra. Vale. Bueno, un poquito el equipo que yo utilizo para hacer estas fotografías. Yo empecé con una Canon 500D, que es una cámara bastante normalita, pero bueno, he estado siempre contento con ella. Mientras no abuses mucho de las ISOs, pues funciona bastante bien. De hecho, todavía la sigo utilizando para algunas salidas. Y luego la Canon 6D, bueno, que es una cámara... Bueno, no quiero hacer publicidad con el tema de lo de Canon y eso, pero es el equipo que elegí en su momento. Estoy contento con él. Sayan 14 milímetros para fotografía nocturna sobre todo. El Tokinam 16 ya no lo tengo, pero lo utilicé. Muchas de esas fotos están hechas con ese objetivo, entonces he decidido ponerlo. Y el Canon 1740, que con él para el tema de fotografía subterránea, pues estoy. La verdad que estoy muy contento con él. La verdad que yo, a la hora de trabajar con la iluminación, utilizo un equipo bastante simple. No suelo utilizar muchas... No llevo muchas linternas ni muchas cosas cuando salgo a hacer fotos. Primero porque las aproximaciones donde suelo ir suelen estar bastante lejos. Ahí suelen ser pateos bastante largos y en cuevas ya no te cuento. O sea, te metes horas dentro de las cuevas si no puedes ir con mucho material. Tienes que escoger lo que vayas a utilizar seguro y a veces echas de menos algunas cosas, pero tiene que ser así. Os voy poniendo fotos para que veáis un poquito el material. Los walkie talkies para mí son básicos, sobre todo si salgo con gente, para espacios muy grandes poderme comunicar con los compañeros. Utilizo dos... Bueno, ahí tengo dos focos, pero suelo llevar más para hacer iluminación fija. A mí me gusta combinar a veces iluminación dinámica con la linterna. A mí me gusta más la luz de la linterna porque es una luz más fuerte, da más textura, más sombras. A mí me suele gustar más. Y los focos los suelo utilizar de relleno. Muchas veces cuando salgo voy solo. Entonces, tengo que buscar el método de poder iluminar todo lo que quiero, incluso a veces en 30 segundos, por el tema de las estrellas. Entonces, pues cuanto más iluminación tenga, pues mejor. No me queda otra. Y bueno, el mando como para todo, una frontal y daves, dos linternas. Es que tengo un montón de linternas. Cuando empecé a hacer fotografía nocturna llevaba siete o ocho linternas conmigo. Poco a poco las fui quitando porque es que no las usaba y me quedé con la cálida y la fría. Y punto. No necesito nada más. Para lo que yo hago no necesito nada más. Unos filtros de colores, pues si quiero meter algún color dentro de algún sitio. Un flash inalámbrico y nada más. No necesito nada más. Luego, hay que tener en cuenta que cuando hacemos salidas de montaña o a sitios que están lejos, pues hay que llevar material suficiente como para no solo... Igual lo del tema de fotografía se convierte en secundario, porque estás en terrenos que son algunos con cierta hostilidad y tienes que ir preparado para ello. Entonces, aparte del tema de la iluminación que utilizo para la fotografía, pues eso, un saco para dormir. Porque vamos, para mí muchas veces ir andando, hacerte ocho que nueve kilómetros y pegarte la panzada de volver otra vez de noche es un poco locura. Lo mejor es dormir. Yo pienso que es dormir en el sitio. Además, la tienda queda muy bien en las fotos, para hacer fotos. Utilizarla ahí en el primer plano y tal. Y la tienda de la campaña de cuatro estaciones, eso sí, una tienda pequeñita que no ocupe mucho. Y luego el arnés, que he puesto ahí el arnés y una cuerda. A ver, no siempre que salgo me llevo el arnés. Yo no voy a escalar cuando voy a hacer fotos, pero sí es cierto que si vas a andar por picos de Europa o por Pirineos, es muy probable que te encuentres con algún pasamanos o con las clavijas típicas que hay en Pirineos, que la gente muy hábil las pasa sin cuerdas. Yo no. Yo necesito ponerme en mi arnés, anclarme y pasar seguro. Entonces, yo necesito ese material. La cuerda, lo mismo. No me voy a poner a escalar por ahí para hacer fotos, pero sí es verdad que hay pasos que llevar la cuerda para colocarla tampoco está mal. Y luego este es el material que utilizo en la fotografía subterránea. Llevo diez flases. La fotografía subterránea, cuando voy con un espelefoto, que nos juntamos una vez cada dos meses, está muy bien, porque somos dos o tres fotógrafos y cada fotógrafo se lleva ocho personas. Yo con ocho personas me manejo genial con el material. Además, esas personas nosotros nos encargamos de que sepan utilizarlo, porque de nada sirve que tengas un tío en una punta, otro en otra, no coordinen los flases y no sepan qué tienen que hacer. Te vuelves loco. Eres como un ratón corriendo por la cueva, enchufa esto, esto no sé qué. Bueno, te vuelves loco. Entonces, al final, lo bueno es enseñarle bien a la gente cómo funciona el material y repartirlo. Pero, por desgracia, no podemos quedar tantas veces. Entonces, que yo solo salir a cueva una vez por semana, más o menos, tranquilamente una vez por semana me meto en cueva, cargo con todo yo. O sea, me llevo la cámara con dos botes estancos, los flashes dentro del bote estanco, todo ahí amontonado a una saca, pesa un montón. Es un rollo meterlo por las bateras, porque tienes que ir arrastrando el material, se hace bastante pesado y, vamos, lo destrozas. Los flashes, mira cómo están. Y eso que los limpié un poco para la foto, porque normalmente están llenos de barro. Yo ya parto que cada vez que entro me salgo sin la mitad de los flashes, cada uno de un tipo. Pero, bueno, mientras vayan tirando, como digo yo, funcionan bastante bien, no tengo queja. Luego, aquí tenéis, por ejemplo, dos fotos de cuevas. Estas fotografías tuve bastante tiempo para hacerlas. O sea, realmente no me vi muy forzado. Por ejemplo, la foto de la izquierda, las personas con las que fui no sabían manejar los flashes. Entonces, tuve yo que hacerlo todo. Llevé una barca para cruzar, no solo para la foto, porque para subir donde estoy hubo que instalar una pequeña vía, una cuerda para poder subir allí y colocar los flashes escondiditos y tal, todo bien colocado para la foto. Como no les expliqué, no sé bien cómo funcionaba y se me hizo eterno, al final opté por tirar mal agua con los flashes, nadando, llevaba un opreno, llevaba un opreno, pero ojo. Y colocando un flash, un flash, tal, luego subes arriba, no salta uno. Bueno, esos son los mayores problemas que nos encontramos en este tipo de fotos, sobre todo la incomodidad de realizarlas. La foto de la derecha, esta foto más o menos me llevaría a hacerla una hora y media aproximadamente, tranquilamente. Y la de la derecha, unas dos horas. Es una larga exposición. La cascada que veis que cae en la marmita, esta es la cueva coventosa en Cantabria, es una de las cavidades más famosas de España. Y una de las travesías más importantes del mundo, también. Esa cascada que cae en el lago es una foto de larga exposición, ¿no? No es tan grande como la veis, realmente. Ahí puede que haya engañado un poco, haciendo, pues, llámalo pintura de luz o llámalo como larga exposición. Realmente es como un goteo. Pero cuando en una cascada tú iluminas desde atrás, al contraluz, te escondes, iluminas de arriba abajo, consigues ese efecto seda que desde el frente es imposible. Porque si iluminas desde el frente estaríamos dando información a la zona de atrás. Por lo tanto, la cascada se solapa con el fondo y no tendría ningún… queda mal. Lateralmente es imposible colocarte ahí en un lateral. Aparte que tampoco iba a quedar así. Sí. Entonces, escondido desde atrás, haciendo, repasando solo la cascada, conseguí el efecto que quería, ¿no? Luego, haciendo un tapado, un compañero desde la cámara me tapó, pude salir, pasar por donde está la chica, por detrás, por un pasamanos, con la radio, dar a los flashes que tenía colocados y con otro yo con la mano poder iluminar el agua. O sea, que realmente lleva… o sea, no es llegar, colocar los flashes y ¡pum! Muchas veces hay que currar la foto para conseguir los resultados. Tuve suerte que la gente tenía paciencia, que esa es otra. Esa es otra, porque tener a la gente mojada ahí dos horas para una foto, pues… Bueno. Antes de seguir, os voy a poner… no os lo quería poner de seguido para que no fuera igual un poco cargante. Os voy a poner el vídeo sobre las cuevas, un poco sobre para que veáis mi trabajo en cavidades subterráneas. Igual hay otra opción para no tener que salir de la presentación, que a la vez que lo pongo, pero bueno, yo en ordenadores estoy un poco flojo. Vamos allí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Curiosamente, dimos un taller en Navarra de fotografía subterránea y de las veinte y pico personas que se apuntaron, ninguno era espeleólogo. ¡Suscríbete al canal! Es más, yo invito, invito aquí y lo digo, a gente que esté muy metida en la Ipant y que le guste mucho la pintura de luz, que se venga conmigo a una cueva para poder experimentar. Yo quiero ver también esa parte creativa en una cueva. Yo hago como un reportaje, realmente yo estoy haciendo reportajes de cuevas, entonces me gusta ver la cueva así como es, con todas sus cosas. Hay de alguna gente que dice que tiene mucha luz las fotos, pero es que para dejarlas a oscuras no hace falta ir al soplado, que es una cosa espectacular, pues me parece un delito dejarla así, ¿sabes lo que te digo? Es bueno llevar una buena planificación de saber lo que vamos a hacer. Pero según el terreno donde vas es muy fácil. La gente viene a Burgos, que es donde yo vivo, yo soy de Ponferrada, vivo en el norte de Burgos, y viene en la época de deshielo a hacer fotos. La época del deshielo en Burgos no es junio o mayo, más bien, o abril, que es lo que suele ser en Pirineos o sitios más altos. Allí tienes que ir en febrero. Luego, a la hora de planificarme los programas que utilizo, pues es lo que os comentaba, el Fotofilis debe de funcionar muy bien, por lo que me han dicho, vamos, yo no lo he tenido oportunidad de utilizar, pero yo utilizo uno que se llama El Plan, que bueno, funciona bien, es más difícil, vamos, tienes que estudiar una carrera para atenderlo porque es súper complicado, te mueves con el dedo, te cambias de un lado para otro, de no sé qué, bueno, es un tinglao, un tinglao. Pero bueno, funciona muy bien, sobre todo para las posiciones de la Luna. Muy bien. Esto es una imagen, ¿no?, de una vía láctea, de más o menos cómo es el programa. Como veis, yo esto lo veo y es complicado entender un poco cómo funciona. El SIPAC es un programa que te pone las toponimias de los sitios, es decir, no solo sin nombre, sabes cómo se llama este monte, cómo se llama este arroyo, un poco el terreno, ¿no?, y es bueno conocer el terreno, sobre todo si te vas a meter en un berenjenal, como digo yo, que te vas a meter en un sitio que es fácil perderte o… De noche todos los gatos son pardos, entonces es bueno contar con todos los recursos. La página del tiempo, como digo yo, de Maldonado, es la que yo utilizo para ver un poco la previsión. Eso hay que tenerlo mucho a tener en cuenta, sobre todo las nieblas. Las nieblas es un dato a tener en cuenta porque con las nieblas te puedes perder ahí en la vuelta de la esquina. Y luego el tema, cuando vas a hacer fotos al mar, de las mareas. Es muy bueno saber cómo vas a tener las mareas, porque si vas a las catedrales, si vas con marea alta justo cuando vas a hacer fotos, pues es un chasco y eso me ha pasado. Vas aprendiendo de los errores. Me voy a las catedrales a hacer fotos, te metes 300 kilómetros y llegas allí y tienes el mar, pues que no puedes entrar. Entonces son cosas a tener muy en cuenta. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, voy a Picos de Europa, voy a ir a la zona del Urriello, voy a hacer aquí un reportaje de fotos. Pues marco mi área de por dónde voy a pasar y voy calculando más o menos los sitios por donde voy a hacer fotos y voy haciendo etiquetas de lo que voy a hacer. Otra forma para encontrar sitios, localizaciones, para mí las localizaciones es la base de la fotografía nocturna de naturaleza. Buscar sitios impresionantes y buscarlos en su momento de esplendor. O sea, buscar, si vas a hacer ese árbol, mira ese árbol. ¿Qué va a ser más bonito, en otoño, con nieve o primavera? Yo tengo que ir en las tres veces. Yo lo hago en otoño, lo hago en primavera y lo hago con nieve. Si no es este año, lo hago el que viene. Entonces, siempre me obligo a repetir un poco las localizaciones, porque me gusta verlo de todas las maneras que lo pueda ver. Y con la Vía Láctea, con la Vía, y con Luna y con la Luna. Es una forma, además, de conocer los sitios, de visitarlos muchas veces. Eso, bueno, el tema que os hablé un poco de… Ah, bueno, esto es muy importante. No nos vamos a engañar. Yo, cuando voy, por ejemplo, a un sitio, pues miro las fotos de mis colegas también, miro las fotos que hay en el flick de ese sitio y lo copio. Lo copio entre comillas. Voy allí y, jolín, hay sitios que tienen un encuadre. Es que es el único encuadre que hay. No le des más vueltas. O haz primero el sencillo y luego complícalo a tu manera. A ver, es un poco malo de copiar, como lo he dicho, pero es una referencia, ¿no? O sea, tú vas a Urquiola, le das, miras en flick y ves los sitios así interesantes que hay. Te vas orientando un poco lo que hacen otros fotógrafos. Te dan ideas. Yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Yo creo. Yo lo hago. Pero también puede tener un contra. Puede tener un problema. El problema que puede tener es que te influya demasiado en tus ideas y luego te líes. Nosotros en Espeliofoto siempre somos dos fotógrafos cuando vamos a una salida. Mi compañero se lleva a su gente y yo me llevo a la mía. Y hasta que no salimos de la cueva no nos enseñamos las fotos. Nunca. Porque siempre te gusta más la foto que ha hecho tu compañero. ¿No os pasa eso? Dices, jolín, pero sí. Luego cuando llegas a casa ya cambia. Ya te vuelves más objetivo y dices, no, no, igual me ha gustado más la mía. Ya tal. Pero lo quieres todo, ¿no? Tú quieres hacer todos los encuadres. Entonces, si este no se te ha ocurrido y tu compañero lo ha hecho, tienes que hacerlo. Entonces, nosotros la ley es, hasta que no salgamos de la cueva no hay fotos que valga. Y si mañana volvemos, hasta que no nos vayamos mañana no vemos las fotos. Porque si no, te acabas contaminando de ideas. Bueno, esto ya lo comenté. Un poco la documentación, la historia, la cultura del sitio, la geología en el área que nos movamos. Es muy importante saber si vas a un monte que predomina la caliza o que predomina la cuarcita o la pizarra. Son cosas importantes a la hora de planificarte, incluso de hacer fotos. Y luego eso de… Vale, esto es una cosa que muchos fotógrafos nocturnos suelen ir de día a la ubicación. Hacen sus encuadres, lo valoran y después vuelven de noche. Si está cerca de la carretera o si es de cerca, yo creo que no es necesario. Vas de noche, plantas la cámara y ya está. Yo creo que no es necesario ir de día para hacer un castillo que está lo de la carretera, a ver qué encuadres hay y luego volver de noche. Si te puedo hacer muy largo, si te puedo hacer muy largo. Yo creo que es mejor llegar de noche y ¡pam!, darle ahí. Bueno, esto es un poco para que veáis cómo es mi Google Earth. Toda España la tengo así, ya de etiquetas. Pum, 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 pum. Yo me voy cuando me aburro, me cojo y me voy de viaje por el Google Earth y empiezo a buscar sitios y voy poniendo etiquetas, etiquetas. Y eso es un poco para que veáis cómo me planifico. Esta es la página del tiempo. Mi consejo es que lo miréis por horas. Que seguro que ya lo hacéis, pero bueno, yo lo comento por si acaso. Yo, normalmente, por horas. Bueno, esta es una fotografía un poco así a lo loco, como digo yo, ¿no? Porque no tenía… la verdad que me puse pingando para entrar en esta cascada. Tuve que entrar casi nadando con la mochila así colgando para meterme aquí en pleno invierno. Salí atrás y la lente se empapaba, se empapaba de agua, porque el agua rebotaba, hacía como una esfera y era imposible hacer roto. Es una foto con muchos defectos. De efectos técnicos yo le veo que tiene bastantes, pero sin embargo a mí es una foto que me gusta, porque me parece así curiosa. Valoro el esfuerzo, ¿no?, de la foto y a mí me gusta. Me gustan los retos a veces a lo largo de la fotografía. Luego, esta es una foto que a mí me pareció original cuando la hice. Seguro que habrá fotos de estas. Yo nunca había visto una antes, salió así un poco de casualidad. Y la verdad que me costó mucho hacer esta foto. Tuve que repetir la escena unas 30 o 40 veces, por lo menos, porque, si os fijáis, estaba nevando y la lente se manchaba de nieve. La nieve caía dentro de la lente. Entonces, cada vez que se manchaba de nieve salían los típicos círculos, que no me acuerdo de su nombre, y no te dejaba ver. Entonces, era hacer la foto, limpiar, hacer la foto, limpiar. Cuando salía bien no me gustaba la traza de la nieve, porque quedaba como muy lateral. Y esta me gustó porque la nieve va hacia la lente. Entonces, me resultó curiosa. Es el pueblo que se llama Poza de la Sal, que es donde nació Feliz Rodríguez de la Fuente. Entonces, para mí era un sitio especial. Y quería hacer una foto especial. A mí me gustó. Esto es un poquito una planificación más orientada si os metéis en montaña. Si vais a un sitio lejano. Más o menos lo que os expliqué antes, de lo de su miedo, de eso que sale el track. Llevar siempre GPS. Siempre hay que llevar GPS. El GPS es básico, porque nunca sabes lo que puede pasar y siempre tienes que volver. Entonces, hay que llevar el... Y aquí es donde sí es bueno hacer fotos de día. Según vas haciendo la ruta, tú vas haciendo fotos de día, de los encuadres que te gustan, y de noche puedes volver a ellos. Bueno hacer un cálculo de tiempos, para que no se te vaya mucho de las manos a la hora de hacer las fotos. Y luego ser conscientes de nuestras limitaciones. Eso ya según cada uno. Yo tengo muchas limitaciones. Yo llega un momento que vengo, me pego una paliza andando, estoy cansado y sé que no puedo hacer un plan muy ambicioso, porque igual es que sale reventado. Entonces, es mejor que hagas lo que creas que puedes llegar y luego ya veremos. Pero no hacer esos planes de y esto, y esto, y esto, porque te vas a quedar con esto al final. Y luego a mí me gusta siempre ir desde el punto más lejano, tanto en las cuevas como en las rutas. Me voy a lo más lejos, espero la noche y vuelvo al principio. No hago así, me paro en un sitio medio y luego voy de aquí para allá, no mejor. Así en línea. Y luego eso, el tema de acampar, pues para mí yo lo recomiendo. Y no disfrutar solo de las fotos, disfrutar del sitio. Acampar no disfrutas del sitio. Es como un sitio, estar en la montaña tú acampado solo o con gente es una pasada. Yo lo recomiendo. Esta foto no hice nada, es una foto bastante mala, como podéis ver, pero es una foto que a mí me dice mucho. Es un recuerdo de una mala planificación. Esto fue en Peña Oviña y se me ocurrió la gran idea a las 10 de la mañana de ir a buscar una cueva con niebla. Dije, voy a la cueva, la encontraré, me tiro 7 o 8 horas en la cueva haciendo fotos, salgo y después hago unas nocturnas, unas brañas que tengo ahí. Todo muy bien organizado. A la media hora ya me había perdido. A la media hora ya no sabía dónde estaba. A las diez y media estaba completamente perdido. Y aún con la prepotencia o piensas que sabes algo, pensando, nada, esto me meto por aquí, ya encontraré el coche, me meto por aquí, dos de la mañana, ahí ya me preocupé. ¿Dónde estoy? Ahora sí que la he liado. Aquí de noche, menuda liada, sin cobertura, hasta había salamandras por el suelo y yo las metía para la mochila. Pues tenía que comérmelas, porque ya sin comer no aguanto. Digo, yo me meto las salamandras estas y me las como. Y al final tuve la suerte de que encontré esta casa, una braña ahí en medio del monte, estaba abierta, me metí y dormí allí. Dejé escrito una nota al dueño. Además tenía bolígrafo, estaba muy bien la cabaña. Y le comía ahí las cosas que tenía y le puse una nota dándole las gracias, tal, hasta le di mi teléfono y todo, ¿sabes? Yo qué sé, no me llamo, pero bueno, eso es para tener en cuenta, ¿no? Yo es una foto que… esto es cuando me levanté. Todavía era de día, yo estaba un poco acojonado, porque digo, a ver si viene el propietario, me va durmiendo y me mete una paliza, ¿sabes? Es aquí sin despertarme. Pero bien, la verdad que luego se fue la niebla y pude volver al coche. Vale. Esto es un poco mi método de trabajo, ¿no? Ahora hacer las fotos. Yo es como un blanco y un negro. Me gusta a veces llevarlo todo planificado hasta lo último, vamos, todo planificado, para poderme llevar la foto. Voy exclusivamente a hacer fotos y, por lo contrario, a veces me gusta ir a la aventura, a ver qué pasa. A la aventura, pero marcándote un área. Tampoco vas a ir, como hacíamos al principio, que salías de casa de noche con el coche a ver si te cruzabas con algo, a hacerle fotos. Un poco sabiendo dónde vas, pero a la aventura. Yo lo que hago cuando empiezo a hacer fotos es estudio las posibilidades de encuadre. Siempre empiezo por el más fácil. Te sube la moral. Llegar y hacer una foto de primera sencilla, una iluminación sencilla y tal, pero que quede bien, ya estás contento. Ya luego puedes complicarlo hasta donde tú quieras. Y luego, una cosa que yo tengo, sobre todo en la fotografía subterránea, al contrario de la gente que soléis hacer más light painting o que os podéis tomar todo el tiempo que queráis en una foto, trabajo bajo presión muchas veces. No me vale… Ahí lo que cuenta es la efectividad en este caso. O sea, yo tengo que ser capaz de hacer esta foto en cuatro tomas, porque si no la gente la vuelves loca, porque en las copas hace frío, la gente está mojada, se cansan, llevan el material, están cansados. Entonces, tú tienes que resolver rápido. No puedes estar tardando mucho, que si no me aclaro por qué esto no tal, porque no, tienes que llegar, mandar. Eso sí, no se me daba bien al principio, la verdad que al principio muy mal, pero luego fui aprendiendo y ya fui mandando más. Tú ahí, tú allí, tú allí, los flashes así y tú con la linterna ilumina aquí y tú allí y pum, y así. Y la gente en un tono bien, lo entiende y todo bien. No ponerse nervioso porque yo tengo compañeros que se ponen a gritar ahí hasta… Pero bueno, hacerlo siempre con tranquilidad. Y yo creo que es lo suyo. O sea, yo tengo que ser efectivo y rápido para garantizarme resultados. Si no, me voy a casa con dos fotos y eso no nos vale. Luego, el tema de la luna. Bueno, el estilo del cielo. Yo no tengo ningún estilo del cielo personal. O sea, me gustan todos. Si un día salen trazas, salen trazas. Si un día salen estrellas puntuales, puntuales. Si hay nubes, nubes. Lo que siempre evito es la luna a tope. La luna a tope no puedo con ella porque es que lo aplasta todo. No me gusta. La luna al 100% no la suelo utilizar. Y, por ejemplo, yo sé que hay gente que no le gustan las trazas en las fotos nocturnas. De hecho, exponen para el cielo. No lo estoy criticando, es que siempre suena como una crítica. Pero exponen para el cielo 10 minutos y luego para la tierra. No, al revés, perdón. Para el suelo 10 minutos tal y para la tierra, para el cielo ISO 3200 tal para que salgan puntuales y luego hacen el montaje. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que si la foto te lleva a iluminarla 10 minutos, 10 minutos te lleva. Y punto. Si te salen trazas, pues salieron trazas. Es lo que hay. Que no quedan mal las trazas. Desde mi punto de vista, claro. Eso luego es muy personal. Yo hablo de lo mío. Yo no digo que tenga que ser así ni hacer cátedra ni nada de eso. Yo no digo que esto tenga que ser así. O sea, es como yo lo hago. Que no tiene por qué ser lo mejor, pero es mi manera. Aquí, por ejemplo, esta es una foto de lo que yo digo. Esto no estaba planificado. Yo esto cogí a mi pareja y nos dijimos, nos vamos a ir a dormir a Peñorniz. A ver qué pasa. A ver si encontramos fotos. Y si no, pues nos vamos sin fotos. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, cargado hasta arriba. Eso me engaña a mí mismo. Digo que no voy tanto por las fotos, pero en el fondo voy a por las fotos. Sí, sí. Entonces llego allí. Jolín, la verdad que me pasó. Cuando llega el pico, que está allá arriba, y vi esa laguna, dije, este es el sitio. Esto está bien. Y por esta foto me encanta. Me encanta porque no estaba planificado. Y luego, esta es una foto 100% planificada. Esta es una foto que tengo a precio. Esta foto está muy calculada. Muy calculada porque las condiciones… Esto es el salto de Nervión. Hace fronteras entre Burgos y País Vasco. Y las condiciones para tener eso así con agua, igual son dos semanas al año. Y tener la luna en el sitio y estar así, para mí fue, vamos, mucha suerte. Y estar allá abajo porque para llegar allí, con el agua hasta la cintura. Iba con Raquel y algunos sitios, porque estaban cabronados en hacer la foto, me la tuve que llevar en el hombro para que no se mojase, porque si no sabía que me tocaba media vuelta. Entonces, cargado en el hombro y luego metiendo un sermón allí para convencer para la noche, bueno, que no me costó hacer esa foto. Pero bueno, ahí quedó. La verdad que estoy contento con ella porque es un sitio que a mí me gusta mucho. Como estoy un poco limitado de tiempo, os voy a poner un vídeo sobre cómo hago un poco para que veáis un making of de cómo hacemos las fotos en las cuevas, ¿vale? Ahí va. La verdad que estoy contento con ella. En esa foto tuvo mucha tensión, porque no sé qué diablos pasaba que con la humedad no me funcionaba la cámara, la 6D. Empezaba a, no sé, cuando ampliaba el zoom se empezaba a hacer cosas raras, se iba a la cámara, se me apagaba, se me encendía, los flashes no saltaban. Fue bastante así complicado eso. Fue un tema así. Entonces había un poco de tensión porque yo me cabreé porque no me funcionaban las cosas y los otros me intentaban tranquilizar, pero la verdad que me pillé un buen cabreo en esta foto. Y así toda la cueva, ¿eh? Toda la cueva la verdad que estuve bastante, pero bueno. Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué, siendo tan complicado andar trabajando con el agua, con el peligro que conlleva para el equipo, utilizas flashes en vez de linternas fijas que llevan juntas tóricas estancas? ¿Por qué esa decisión? Pues mira, es curioso. Es una cosa que todavía no se ve por responder bien. El flash, cuando yo lo utilizo en automático en mi cámara y hago las fotos, la cueva sale clavada. Pero las linternas suelen tener siempre algunas dominantes o algunas cosas que no salen igual. No salen igual. Y ya ves que en fotografía nocturna utilizo una linterna, pero luego la uso en la cueva y no es lo mismo. No sé por qué, pero es así. Y luego porque el flash te da esa posibilidad de golpe. Porque la gente cuando está cerca de la cámara, si expones mucho tiempo, se mueven, se mueven. Entonces, el flash es pum. A veces hago dos planos. Uno cercano para la gente que está cerca con los flashes para que quede quieta y de la mitad para el fondo luz residual en foco o flashes en otra secuencia que le doy muchas veces para rellenar. Entonces, tengo la gente quieta y el relleno como yo quiera, a mi gusto, con flashes o tal. Pero esa es la cuestión. ¿Qué haces para que no te salga el vau en las fotos? Mira, eso es un tema también. De lado, cuando la iluminación es lateral, no suele haber problema con el vau. A veces queda un poco carganilla la foto con una especie de vau, pero me gusta. Esa foto que viste desde el vídeo de la gran cascada de Valporquero, había muchísima agua, muchísima. O sea, es que se veía la lente de la cámara mojada. Yo no sé cómo salió esa foto porque estaba empapada la lente de la cámara cuando la terminé de hacer. Pero si la luz es muy lateral y no es muy fuerte, se puede conseguir quitar ese vau, contrastándolo con una foto en el procesado. Subes un poco el contraste y se quita un poco ese efecto vau. ¿Alguna pregunta más? Lo que son otras fotografías es que casi siempre dejes un paisano, dos, tres, varios, pero siempre tienes el paisano en la fotografía. ¿Cómo? El paisano, un compañero, sí, una persona. Sí, me gusta siempre meter elementos humanos en las personas. Eso que lo haces, por marcar la magnitud. Sí, en las cuevas siempre, no lo he explicado y debería haberlo dicho. Yo cuando empecé a hacer fotos de cuevas no quería a nadie en las fotos. Yo quería cuevas y punto, que no salga nadie. Pero te das cuenta que es un error porque no se ve la dimensión de la cueva. Tú pones una persona y ves lo que hay. Si no la pones, de hecho, en mi tipo de foto la persona suele ser un referente. Otros fotógrafos de mi equipo utilizan la persona más como lo principal de la foto, más deportiva la foto, igual no tan artística en ese caso. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.